Ahora Tiny es tu mano derecha ¿Se supone que tú fueras la mano derecha de él? Caramba, el chamaquito está brillando más que tú desde hace un par de años Porque trabaja más que tú, jodió, huele, bicho irresponsable Ahora Tiny es tu mano derecha ¿Se supone que tú fueras la mano derecha de él? Caramba, el chamaquito está brillando más que tú desde hace un par de años Porque trabaja más que tú, jodió, huele, bicho irresponsable ¿Se supone que tú fueras la mano derecha de él?